Si quieres un refugio tienes mi abrazo Si buscas un camino pongo mis pasos Para que caminen con lo tuyo Si buscas primavera te traigo abriles Si quieres flores nuevas te cojo miles Para ti eso yo te lo aseguro Que desde ayer no cojo el sueño Pensando en ti compañera Y en tantos buenos momentos que te esperas Que poco a poco estás haciendo que me muera De un arrebato de amor Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Llegaste pa' quedarte y te abrí la puerta Dormí para soñarte que bien se sueña Sabiendo que dormiré montito Viniste sin buscarte y aquí te encuentras Para ser la más grande de mis sorpresas Saber que estás ahí cerca es tan bonito Que desde ayer no cojo el sueño Pensando en ti compañera Y en tantos buenos momentos que te esperas Que poco a poco estás haciendo que me muera De un arrebato de amor Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Súbete, sube, que sube, hasta colgar de una nube Súbete, sube, que sube, hasta colgar de una nube Porque tú eres especial, noto un algo diferente Cuando me besan tus labios, qué bonito se siente Y al final vas a conseguir que reviente De un arrebato de amor Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo Seremos dos enamorados tan llenos de vida Seremos dos en este mundo loco y sin medida Pienso en calagarte de besos y a pasito lento bailar contigo